El día de hoy vamos a preparar unos burritos de marlin que son pequeños pero rendidores, muy sabrosos y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite en la cazuela a fuego alto, una cebolla picada en finito, dos chiles jalapeños con o sin semilla dependiendo de que tan picoso lo quieras tú y dos tomates que no estén muy maduros para que no tiren mucho jugo. Después de eso se viene la proteína de nuestra receta que es como te decía, este tipo marlin que realmente es carne de atún ahumada, pero bueno, creo que todos lo conocemos como carne tipo marlin. Si por ahí puedes conseguir marlin ahumado la receta es exactamente igual. Este es mucho más económico pero pues evidentemente queda más rico con el marlin de verdad. Ya que se termina de cocer el sofrito de cebolla, chile y tomate que utilizamos sin sal porque esta madre ya viene con un poco de sal, agregamos la carne del pescado, yo le agregué en dos tandas para tener chance de revolverlo bien sin que se me hiciera un relajo y esta salsita del pato es la que le va a dar el sazón principal a nuestro guisado. Esta salsa yo estoy usando dos latas, la salsa del pato tiene ajo, cebolla, chiles y ya, este es todo. Debe tener algún conservador por ahí pero en sabor no afecta mucho. Checamos de sal, no utilizamos y le pusimos una puntita nada más de comino. Aquí puedes ver cómo cortamos con la espátula la olla y sigue corriendo, sigue líquido abajo, entonces eso no lo queremos. Esta es la técnica que ya todos conocemos para sacar el hueso del aguacate. Y pues vi en internet esta otra que se supone que pones los dos dedos por los lados del aguacate y haces presión con el pulgar por atrás para que salga el hueso y pues como que si sale, como que no. Es una técnica que está más o menos. Yo te recomiendo que sigas usando la tecnicita del cuchillo porque esta no creas que me dejó muy satisfecho. Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer es un guacamolito con el que vamos a acompañar los burritos. Dos aguacates grandes, maduros. Le vamos a poner un puñito de cilantro, un chorrito de limón. Yo estoy usando un solo limón con lima. Y una cucharadita de vinagre blanco nada más para que aguante más. Esta textura se la divido con media taza de agua para literal nada más rebajarlo. Si lo quieres más líquido puedes ponerle un poco más. Si lo quieres más seco, pues un poco menos. Así es como queremos que quede el marlin. Después de unos 15 minutos de fuego medio, medio bajo, nos ponemos a armar los burritos ya. Estas tortillas son tortillas de harina sonorense. Esta más oscurita que ves es la tortilla integral. La otra es tortilla de harina normal, refinada. Lo que vamos a hacer va a ser colocar una base de queso en la parte inferior, en el centro de la tortilla. Y dos cucharadas de marlin arriba de eso para después enrollar el burrito. Y dejarlo reservado en un platito aparte. ¿Por qué? Porque estos los vamos a dorar en una plancha. La operación se repite para cuantos burritos te alcance. Aquí me salió a mí para 15 burritos. Más bien pequeños, más que grandes. Esta es la mitad, son 7. Aproveché para ir poniendo la plancha donde te digo que la voy a dorar para que se vaya calentando. Y pues seguimos haciendo burritos. Este como puedes ver es de tortilla de harina refinada. Las dos son muy ricas, con las dos se puede hacer. Ahora sí que es a tu gusto. Este es el burrito número 15. Y con eso terminamos. Aquí están técnicamente fríos. La tortilla la calenté un poquito en el micro nada más para que diera de sí. No se nos rompiera el momento de estar haciendo la envoltura. Vamos a acomodar los burritos. 7 de cada lado nos va a quedar por ahí un huerfanito. No tengas miedo de hacer este reacomodo cuando estés poniendo el burrito en la plancha porque es muy necesario. Este es el huerfanito, ahorita vemos dónde lo acomodamos. Vamos a estar checando que el burrito se dore, pero que no se nos queme. La tortilla de harina se quema relativamente rápido. Entonces el fuego no debe estar muy alto y debe estar muy al pendiente. Una vuelta nada más les voy a dar. El marlin ya viene caliente desde haber estado en la estufa. Entonces el queso lo va a derretir rápido. Realmente esto que estoy haciendo es para tener la textura un poquito crocante por fuera de la tortilla de harina. Y que por los lados quede blandita y por dentro también. Entonces se hace una combinación bastante rica del burrito. Aparte que se humedece con el propio líquido del guisado. Aquí ya están listos nuestros 15 burritos. 7 y 7 creo que fueron. Por ahí el número 15 no me acuerdo si fue integral o fue de harina refinada. Pero así nos los vamos a echar ya. Estos burritos los voy a acompañar con el guacamole que te platicaba hace ratito. La salsa que puedes ver a mano izquierda es de tomate con chipotle. Les dejo el link del video donde la hicimos para que lo tengan. Y la otra es de mayonesa con chipotle. También les dejo el link para que vean cuál se les antoja más. La verdad es que yo para este burrito me quedo con la de tomate chipotle y el guacamole. También por ahí se les antoja un poquito de limón. Y pues es todo. Ojalá les guste. Suscríbanse, denle like. Hasta luego.